¿Poso sin fondo y tienda? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, venga por aquí, andando! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y ahora... ...la salonera de los rudos sensibles... ...Burbuja y su ópera de perritos. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Oiga, profesor! ¿Oyó eso? ¿Ulna? ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Profesor! ¡No está escuchándome! Sí, mis zapatos son cómodos. Voy a la tienda de regalos. A veces el profesor me trata como si fuera invisible. ¿Soy invisible? ¿Acaso es mi nuevo y triste es por poder? ¡Una lámpara bonita de pezicito! ¿Debo tenerla? ¡Necesito tenerla! ¡Burbuja! ¡Hora de subir al auto antes de que te olvide! ¡Ja, ja, ja! ¿O olvidarme? Por supuesto. Todo tenía sentido. Lleva a la dulce burbuja a un viaje en carretera, solita, lejos del mundo civilizado. Y cuando ella menos lo espere, la abandonas en el gran dinosaurio. He visto esto miles de veces. No. Hay demasiados testigos. Entonces, ¿dónde será? Podría dejarme donde sea. Como en la pelota de hilo más grande. O en la pelota de hilo más pequeña. O en Telefongensh. El monte Pelushmore. O en el río Burrito. No. Debe ser en un lugar obscuro y malvado. Un lugar como... ¡El gran héroe del Waffle! Abandonada. Obligada a construir mi propia casita hecha de waffles viejos y duros para poder sobrevivir. Comida y refugio al mismo tiempo. Pues profesor, no lo conseguirá. No me voy a bajar de este auto. Por ningún motivo. Burbuja. Baja del auto. ¿Qué? Llegamos. La galería de Zeitgeist. Luz. Llave. Corta alambres. Regaliz. ¡Atrás! ¿Qué? ¡No! ¡Uy! Mira este arte tan elegante. ¡Ya llegué! ¡Ya soñé arte! ¡Qué emocionante! A mí no me engañan. ¡Yo soy Zeitgeist! ¡Ahora observen! ¡Mi nueva escultura! Tía del padre e hija. El mármol usado fue extraído del núcleo radiativo del planeta Tierra. Su brillo representa el gran y eterno amor entre un padre y su hija. Y también es por la radiación. Me alegra tanto tener una buena relación con mi padre. ¡Suficiente! ¿Qué? Me ha estado ignorando durante todo el viaje y yo sé por qué. ¿Qué? Intenta deshacerse de mí. Usted y su gran trampa científica. ¿Qué? Pero a mí no me engaña, profesor. Nada puede sorprender a la vieja burbuja. ¡Ay, no! ¡No! Todos me advirtieron sobre los graves peligros de usar mármol radiactivo. ¿Por el nivel de radiación? ¡No! ¡No! ¡Porque está infestado de tomo hombres!